Vámonos ahora a saludar a mi buena amiga Katia Acosta. Katia, que nos tiene información del Tour de Panamá. Katia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Santos, buenas noches. Así es, mucha información de ciclismo local con el Tour de Panamá hoy en su sexta etapa. Pues les comparto información interesante. Fue una crono individual en la provincia de Colón partiendo desde la calle San Cristóbal, pasando por el Puente Atlántico y finalizando en el Fuerte San Lorenzo. Fueron 21 kilómetros de recorrido donde 147 corredores tomaron la partida y se hizo ganador de esta tercera etapa Luis Sutton del equipo Brocarale y el panameño Bolívar Gabriel Espinosa del equipo Continental Panamá Escultura y Valores es el nuevo líder de esta Tour de Panamá y con él conversamos. Bien, estoy con Bolívar Gabriel Espinosa, el nuevo líder del Tour de Panamá. Una alegría para los locales al representar un equipo panameño. Claro, muchas gracias. Un saludo a la gente de Pedalea 365. Como lo dices, pues, una gran alegría para mí, para mi equipo. Creo que para todos los panameños que están siguiendo el Tour. Y, pues, contento porque desde ayer veníamos con la mentalidad de esto, ¿no? Realmente queríamos recortar tiempo con Luis, pero gracias a Dios, pues, recortamos y logramos sacar ventaja. Me sentí muy bien al principio. Digamos que tuve unas malas sensaciones subiendo el puente, pero luego me concentré y dije, no, tengo que dar el 100%. Y el resto de la travesía, pues, así lo hice. Y creo que hice una buena contrarreloj. Incluso fui el sur en la etapa por detrás de Franklin Archibald, que también hizo una buena contrarreloj, a pesar de que viene en un proceso de recuperación. Así que nada, esto se lo dedico a mis patrocinadores, a mis compañeros por el trabajo que hacen, al cuerpo técnico, a mi familia, y, pues, a todos los que siempre están apoyándome, a mi novia que me apoya full. Y, bueno, esperemos que Dios primero las cosas se argan bien y podamos el domingo otra vez darle el título a Panamá. Bueno, hiciste una muy buena crono, el reflejo de esa disciplina que tienes en esta área del ciclismo. Y nos quedan dos etapas, una etapa muy interesante mañana en el Circuito Internacional de Panamá. Y cerramos con ese el domingo, que también hay oportunidades. Así es, vienen dos etapas súper importantes en las que hay que estar muy atentos. Como dije, saqué ventaja con Luis, pero la diferencia, digamos que, creo que está entre 25 y 30 segundos. Así que los más seguros que ellos van a proponer a atacar y tendremos que defendernos. Gracias a Dios, pues, tengo un buen equipo que me respalda. Mis compañeros, pues, son excelentes corredores y sé que van a dar el máximo por defender esto, igual que yo. Y, bueno, como te dije, reitero, esperemos a Dios primero el domingo poder levantar los brazos con el título. Muy bien. Bueno, a darle. Y, bueno, como pudieron escuchar, está del líder, el chiricano, Bolívar Gabriel Espinosa. A 28 segundos está Luis López, el hondureño que ha dado cátedra estos días y que también ha sido líder. Y de tercero, el juvenil sub-23 de los Estados Unidos del equipo Premier Racing Texas, Luis López, Ian López de San Román, que está a dos minutos con ocho. También conversamos con el director técnico del equipo continental Panamá Cultura y Valores, Juan Pablo Villegas, acerca de este triunfo y también de los próximos compromisos que tendrá el equipo en los Estados Unidos próximamente. Juan Pablo Villegas, director del equipo panameño y continental Panamá Cultura y Valores, logran el liderato hoy en esta crono en las piernas del chiricano Bolívar Gabriel Espinosa. Bueno, sí, ha sido un día maravilloso, muy contento, sobre todo, de estar alcanzando este liderato con un corredor como Gabriel, donde estamos demostrando que, bueno, el que se lo propone lo puede lograr. Gabriel era un corredor de los que se empeñaban a ayudar mucho a sus compañeros. El año pasado, en la victoria del Tour de Archie, fue pieza fundamental. Pero, bueno, este año se lo propuso a dar un salto de calidad y estuvo muy disciplinado en su trabajo, ha estado muy constante en todo lo que hace. Y, pues, bueno, yo digo que lo de hoy ha sido suma del trabajo de equipo, pero también del fruto de su trabajo fuerte y de atreverse a soñar cosas grandes. Y una alegría, sobre todo, para Panamá, tomando en cuenta el nivel que también hemos traído afuera, que es positivo para medir con los locales y seguir mejorando el nivel. Sí, con el trabajo que se ha hecho últimamente en el ciclismo, organización de la carrera, en todos los eventos que tenemos, el ciclismo aquí en Panamá ha venido tomando un nivel muy alto y, pues, ya somos referentes. Los equipos que vienen, pues, vienen con la idea de querernos ganar y, pues, eso nos ejerce un poco más de presión y de responsabilidad. Pero para nosotros es una alegría inmensa estar demostrando nuestro propósito de que, pues, tenemos con Key y estamos haciendo el trabajo bien. Bueno, dos etapas más. Mañana, digamos, que es la decisiva velocidad. Tenemos buenos velocistas en el equipo. Bueno, hoy se ha reflejado con Gabriel. ¿Cómo ves esa etapa mañana? Sí, mañana es una etapa un poco complicada, sobre todo en las últimas cuatro vueltas, que tenemos, pues, una zona de ascenso de unos 700 metros en terreno de destapado, sin asfalto. Es una carretera un poco complicada, donde hay que tener cuidado de no tener una falla mecánica, de que estemos bien ubicados, de tener buena madurez como equipo. Pero, bueno, lo que me da la confianza es que tenemos un grupo de corredores muy sensatos, muy profesionales y, pues, lo que a mí me concierne, pues, vamos a organizar un trabajo muy bonito para seguir dando el espectáculo, pues, que le queremos seguir dando a la afición del ciclismo de Panamá, de Centroamérica, de la región. Hablando de lo que sigue después de este fin de semana, el equipo viaja a los Estados Unidos. ¿Cuál es la carrera que va a estar participando? Sí, apenas termina esta carrera, el primero de septiembre, vamos a estar viajando para Baltimore, Estados Unidos, para participar en Maryland Cycling Classic, que es una carrera de un solo día de alto nivel, donde vamos a tener la oportunidad de compartir con cuatro equipos World Tour. Es una carrera de alto nivel y, pues, bueno, los muchachos están muy motivados porque va a ser una experiencia muy enriquecedora para ellos, también una oportunidad de que, pues, si se da una buena actuación en este tipo de carreras, pues, van a poder demostrar su talento a nivel internacional. Bueno, entonces, para el equipo, el mejor de los éxitos en lo que resta del Tour y, por supuesto, también la semana próxima en los Estados Unidos. Y siguiendo con más entrevistas, pues, también platicamos con el ganador de esta etapa número seis en Colón, el británico Luis Sotón del equipo español Brocar Ale, que repite por segundo año consecutivo su victoria en la contrarreloj individual. Escuchemos. Luis Sotón, Brocar Ale, por el segundo año repite la victoria aquí en el Crono, en Panamá. ¿Cómo se siente? Sí, estoy muy feliz. Este año, bueno, en Panamá, en el Tour de Panamá, creo que es muy difícil obtener un resultado que he querido hasta esta etapa y he esperado hasta la etapa para conseguirlo y estoy muy feliz. Entonces, dime sobre la ruta para llegar aquí en Colón. Sí, ha sido difícil. Los dos etapas de montaña que he intentado ayudar a mi equipo en la mayoría de los días y preparándolo para hoy para ganar y estoy muy feliz de que lo hice. Ok, congrés. Bueno, Luis decía que está súper feliz de haber ganado en esta etapa luego de dos etapas durísimas de montaña donde le tocó trabajar para sus compañeros de equipo en unas rutas sumamente duras y con la temperatura bien caliente que tiene Panamá. Así que está muy feliz y complacido de haber tenido esta victoria por segundo año consecutivo. Y para finalizar también cierro con el director técnico del equipo costarricense Colono Bike Station que ha venido ya en varias ocasiones a Panamá y también está presente en este Tour de Panamá. Adrián Bonilla, director del equipo Colono Bike Station de Costa Rica que nos acompaña nuevamente en Panamá para este Tour. ¿Qué ha sido para ustedes la expectativa hasta el momento? Bueno, la expectativa era venir a un evento muy grande que ya teníamos referencias y no ha defraudado. Deportivamente teníamos la ilusión o bueno, aún la tenemos de pelear una etapa ya que los muchachos pues han tenido un periodo de poca competencia por etapas en Costa Rica por temas de pandemia y dificultades para los organizadores allá pero venimos contentos de que todo ha ido saliendo bien los muchachos van tomando ritmo y esperamos que quedan dos etapas para seguir tratando de obtener ese objetivo de ganar una etapa. El circuito de mañana es bien complicado y el último día es muy para sprinters ¿verdad? entonces creemos que va a estar difícil pero hay que intentarlo ¿verdad? Por supuesto y te pregunto si volverás nuevamente a repetir la presentación del equipo en la Vuelta Internacional a Chiriquí. Sí, claro Chiriquí estuve hablando con Osvaldo padre y pues me aseguró que nos iban a invitar esperamos a Chiriquí llegar aún mejor tenemos también tres corredores importantes en Europa ahora mismo haciendo una pasantía con equipos allá haciendo el calendario amateur español pero para noviembre esperamos tenerlos a todos y probablemente el equipo que vaya a Chiriquí sea el equipo que estará disputando también la Vuelta a Costa Rica ¿verdad? que es el evento principal para nosotros pero de momento todo muy bien no han habido caídas algunos inconvenientes mecánicos y súper contentos con la organización y como uno recibe el pueblo panameño siempre afable Bueno, bienvenidos y aquí los esperamos Muchas gracias Bien, como acaban de escuchar resumen de la quinta etapa crono en la provincia de Colón mañana sexta etapa del calendario de un total de siete en el circuito internacional de Panamá en La Chorrera con un total de 85.1 kilómetros allá estaremos dando esa cobertura atento como siempre a las pantallas de Pedaleo 365 con Next Noticias para traerles ese resumen día tras día y también la próxima semana no se lo puede perder y así llegamos a la parte final ¡Hasta la próxima!